Uy! Uy! Un cefadron Un serapal Hala wevon que peor La cefadron tiene 300 de vida Mi mascota Lo llamare Miguelito Hora de la guía del Cerbero Volando dice Se revela, de hecho voy a invocar un monton en la casa de leona Como no son malos Más tarde Pero como pones un bloc que ahí dice En el pedacito ese del creeper que puse pesa O enfrente venga el árbol En el árbol se puede también Vamos a ir vestidos de vestidos Vamos a ir este como si paramos termina Para que no 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 es cool Uy! Trrrr Trrrrr Trrrr Trr Trm 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 No puedo aquí Trrrrr Trm 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 madre pe me da un ciego pe, ya empiezan, ya empiezan, ya empiezan si si, te pone bien ahí nomás león, está ahí, está ahí león león el 24, harás E, como que haré E eso es de haré E 28 es que estás desmuteado acá, va a sonar tu micrófono encima me puse esta porquería aquí te has escuchado tu micrófono cochinada que estás riéndote ahí desmuteado todo acá en la porquería te has desmuteado la cochinada vamos a matar tu cochinadita se me rompe esta huevada, a la madre a la madre de tanta vida tiene esta huevada, ¿cómo aguanta tanto? es como un tanque tu cochinada y veo que afuera hay otra me puse este huevada oe leoncito jugar a steak ram2 con el tema ha puesto un culo esta cochinada yo pensé que era una, me puse un huevo aquí me pura lacre este huevada ¿sabes que voy a hacer? voy a irme de lejos que te spawneen y te cago tu chiste bueno chicos vamos a explorar ah leon que fue? nada mano nada no fue nada que fue un leoncito más fue el baño tamba que emisionaba pero por el poto tanto así que salieron dragones que pasaron donde? en tu poto desde tu poto siempre salieron dragones como sabes curiosamente estan en mi jato no se porque que hablas o leon? ah en serio? a ver pues si a la madre tienes un cañon que hace esa wev pero estos no te atacan pero son intensivos que hablan de que estas hablando? Te estoy mirando a cagada Me da un culo A la mierda, ¿qué es eso, weón? Lo que cagaste, pe Todavía salió en mi foto Todavía salió en mi foto León tiene su jaburía, tiene su manada Está bien, León Todo esto de tu foto De un sopleo nomás No, volteé medio bugueado, ¿me ves muriendo? Te veo vampiro, estás peleando vida, creo Le salió todo esto de tu foto Y ahora ya va a te los pelear un poquito Está que me hace un poquito de lag A mí no me bajan lag, así que se queden ahí Me bajan en lag Está, mate 28, ponen esos wey No, ya te voy a ayudar a quitarle, porque son muchos, weón Yo qué hecho, weón, ok Ahora soy yo el malo Yo creo que aparecen solos Cuando estamos solos los dos en el server Mi coartada era estaba con Toxic Pero siempre con esta Toxic era tan se veía ahora, weón De Toxic, me parece que va, weón Less oblivious, more so serious Something you thought music would never see again A silly light skin that makes your girl curious Better hopes does not matter on a period I ain't a fuckboy, but I don't give a fuck, boy Building an empire higher than you would take a toy